Bueno, en esta remodelación o este pequeño cambio que empezamos a hacer aquí en lo que viene siendo pues una parte de la casa, que es la cocina, empezamos por quitar esta pequeña media pared que teníamos que dividir la cocina con la sala. Empezaron a quitar todo esto, realmente fue algo, un proceso muy fácil, no ocuparon muchas herramientas como ustedes pueden ver, empezaron a sacar lo que viene siendo esta pared. Nosotros en lo que es la sala teníamos alfombra y ustedes van a ir viendo el paso a paso de cómo sacamos todo el tapete de aquí de la cocina. Ahora, esta parte del medio donde ven este tronco es un pilar que obviamente no se lo puede sacar porque es algo que sostiene al techo o algo así, entonces básicamente ese se va a quedar ahí. Entonces van a empezar a sacar todo esto de la pared. Música Bueno, por aquí teníamos esta conexión, este tomacorriente. Así que decidimos quitarlo o moverlo porque este estaba situado en la mitad de esta pared. Entonces lo quitamos de ahí y lo pusimos dentro de un pequeño clóset que está a la entrada de la casa. Música Ahora sí comenzamos con el piso. Como les había contado al principio, teníamos a carpeta. Realmente la alfombra no fue tan difícil de quitar. Nos demoramos como un poquito más en el proceso de sacar unas como grapas que tenían en el piso para poder poner el piso que nosotros elegimos. Teníamos que dejar sumamente limpio esta área de aquí, pues para las personas que saben de construcción conocerán mucho mejor que el piso. Pues obviamente tiene que estar sumamente limpio, pero déjenme decirles que fue la mejor decisión que pudimos tomar. Trabajamos aquí pues mi esposo, yo y un amigo de mi esposo para quitar la alfombra y poder poner el piso. La alfombra tenía por aquí una como doble capa. Realmente no sé cómo se maneja esto por aquí, pero lo más difícil de este proceso, como les digo, fue sacar unas garapas que tenía el piso. Si una de esas grapas se queda en el piso, pues al momento de poner la madera o cualquier otro material que tú elijas para cambiar de alfombra a madera, piso, lo que sea, vas a tener problemas después. Así que bueno, eso fue lo que hicimos aquí. Como ustedes pueden ver, el proceso de retirar la alfombra no es tan difícil. Con la ayuda de una cuchilla o un estilete, lo que vas a estar haciendo es que vas a hacer cortes al recto de la alfombra. Entre más pequeños son estos cortes, es más fácil enrollar la alfombra, es más fácil como jalarla. Como pueden ver aquí, yo traté de jalar la alfombra, pero estaba súper, súper pegada. La ventaja que nosotros tuvimos fue que las personas anteriores que pusieron la alfombra solamente la tenían grapada, no la tenían pegada, porque eso también es algo muy difícil de sacar. Esa pega que tienen con la alfombra, pues es muy difícil de retirarlo. Así que pues bueno, como pueden ver aquí, cuando los cortes son en realidad más pequeños, es más fácil para poder retirar todo. Así que pues bueno, aquí vamos a estar sacando el resto de la alfombra. ¡Gracias! 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 Ahora sí, vamos con esta que es mi parte favorita, que es la cocina. No saben cuántas ganas yo tenía de cambiar la cocina. Como ustedes pueden ver, aquí va a ser un procedimiento, pues realmente el cambio de mi cocina va a ser extremo, extremo, extremo. Ahorita lo que hicimos aquí fue retirar el piso, que básicamente no era piso, era como una tipo lámina, no sé cómo es el nombre correcto, pero era una como lámina que tenía este piso, la verdad estaba súper fea, ya tenía no sé cuánto tiempo por ahí. Entonces, quitamos todo y empezamos a remover. Déjenme decirles que esta sí fue una parte difícil, bueno, no quitar solamente la lámina. La lámina fue fácil retirarla, pero cuando empezamos a quitar esta lámina, nos dimos cuenta que estaban unas grapas gigantes metidas entre el piso. Entonces, eso sí fue un poquito duro de sacar, pero pues al final lo logramos. También este piso tiene que estar y quedar totalmente limpio, limpio, limpio para poder poner el otro piso que queríamos. Entonces, sí, miren, por aquí estamos retirando todo esto. Cuando yo vi, o sea, parecía realmente sencillo, yo dije, pues bueno, lo sacamos y listo, se limpia y todo, pero no, necesitábamos quitar todo las grapas y todo eso que traía este piso aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!